Somos un movimiento, vamos juntos hacia el cambio El futuro está en tus manos, movimiento ciudadano Somos un movimiento, vamos juntos hacia el cambio El futuro está en tus manos, movimiento ciudadano Tenemos enfrente la oportunidad De cambiar al mundo, a nuestra sociedad Rompamos el pacto, justicia y libertad Basta ya de silencio, no nos van a parar Y aunque sigamos en lucha Un mejor futuro se escucha Juntos vamos a lograrlo Somos movimiento, ciudadano Libertad, más unión Hacer las cosas de corazón Igualdad y más amor El movimiento ya llegó Libertad, más unión Hacer las cosas de corazón Igualdad y más amor El movimiento ya llegó Por un mejor medio ambiente Donde tengamos presente Que todo es posible, somos invencibles Y salsa la voz de la gente Que vemos el fruto crecer De una nueva generación Dejamos atrás el ayer Por un futuro de legalización Oportunidad de trabajo Pues todos somos iguales Empezar por los detalles Tiene resultados gigantes Una evolución constante Para no dejar de crecer El futuro está en tus manos Juntos lo vamos a mover Somos un movimiento Vamos juntos hacia el cambio El futuro está en tus manos Movimiento ciudadano Somos un movimiento Vamos juntos hacia el cambio El futuro está en tus manos Movimiento ciudadano Vota Movimiento Ciudadano Vota Movimiento Naranja 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 Vota Movimiento Naranja